Para te entregar Todo y por completo Aún solo querer Si al fin los amores Solo dan traiciones Y se marchan después Ya son tantas veces Que amé con locura Y me equivoqué Cuando más creía Muy feliz sería Me tocó perder Ahora nuevamente La que tanto amaba Con otro se fue Pero he prometido Que en amores falsos No vuelvo a creer Por eso a partir de hoy Por eso a partir de hoy Viviré solo el momento No me vuelvo a enamorar Por eso a partir de hoy Por eso a partir de hoy Viviré solo aventuras Y no miraré hacia atrás Y es que como dice el palomo El hombre soltero El hombre soltero Es bonito hasta pa' verlo Por eso a partir de hoy Para que acabarnos La vida sufriendo Por eso a partir de hoy Por eso a partir de hoy La que tanto amaba La que tanto amaba Con otro se fue Pero he prometido Pero he prometido Que en amores falsos No vuelvo a creer Por eso a partir de hoy Por eso a partir de hoy Viviré solo el momento No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Por eso a partir de hoy Por eso a partir de hoy Viviré solo aventuras Y no miraré hacia atrás No me vuelvo a enamorar 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 No me vuelvo a enamorar